Buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Fervantes en Bremio. Hoy tenemos una sesión más del Seminario Permanente de Profesores de Español, un nuevo diálogo con Neus Sanz Baulenas. El Seminario Permanente de Profesores de Español y los diálogos con es una actividad organizada por el Instituto Fervantes en Bremio, LIS, la Asociación de Profesores de Español en Alemania, la Asociación de Bremio y la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín. Con nosotros tenemos a Neus Sanz Baulena, que es apregada de español o lengua extranjera de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. Se ha dedicado desde 1980, desde los años 80, a la elaboración de material didáctico y a la formación de profesorado. Es coautora de manuales, a que no sabes, al empezar, esto funciona, intercambio, rápido, gente, gente joven, gente hoy y bitácora. Muchos de esos manuales que los profesores de español como lengua extranjera utilizan en todo el mundo. También ha publicado numerosos materiales complementarios, vídeos, lecturas y que dirige la colección cuadernos de didáctica. Y en parte, como está haciendo hoy, y luego hará en la actividad que sigue a estos diálogos con, a este diálogo con ella, clases en prosgrados y másteres de distintas universidades y colabora en numerosos cursos de reflecaje de profesores de español como lengua extranjera. También nos acompaña Miguel García Caraballo, que es el asesor técnico de educación de la Embajada de España en Berlín, y de la Consejería de Educación, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y ha realizado programas de doctorado de Psicología Diferencial y de Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Málaga. Ha sido profesor de Escuelas Uniciales de Idiomas, responsable de selección, también, de formación de profesional de empresas como Siemens o Mercedes-Benz, y, como he dicho, es asesor técnico en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito de la cooperación internacional, y actualmente en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín. También nos acompaña José María Díaz de León, que es lector en la Universidad de Bremen, en el Departamento de Románicas, él es mexicano, es licenciado en Filología y, además, es uno de los profesores más activos de ese departamento español, el Departamento de Románicas de la Universidad de Bremen. Al mismo tiempo, es moderador de muchísimos debates del ámbito literario, no solo literario, sino también del ámbito filológico, en el Instituto Fervantes y en otras instituciones de la ciudad. Y también nos acompaña la profesora Nuria Esteban Molina, que es profesora de español del Instituto Fervantes en Bremen, es licenciada en Filología Hispánica y en Filología Alemana por la Universidad de Valencia, es profesora en el Instituto Fervantes en Bremen y ha sido jefa de estudios en los Institutos Fervantes de Bremen y Múnich. Su labor profesional se centra en la docencia, especialmente en el ámbito universitario, el desarrollo curricular y la formación de profesores. Espero que todos los que nos acompañáis aquí, y todos vosotros que estáis en casa, viéndonos en este canal de YouTube que hemos creado con los diálogos con, saquéis el máximo provecho de este proyecto pedagógico de enseñanza de formación permanente y en líneas, sin limitaciones de espacio en interrugar. Espero que todos vosotros que estáis ahí en casa, o en los lugares donde nos estéis viendo, disfrutéis, aprendáis de este programa que, como sabéis, inició el año pasado, el profesor Campillo continuó con Oca Esteve este año y continúa con Neus Saus Valrenas. Y sin más, doy la palabra a la mesa, que nos acompaña, y a nuestra moderadora, Nuria Esteban Molina. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes, bienvenida a Neus. Hola. Y bienvenidos, Miguel, José María. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gran placer estar en esta mesa y poder charlar con vosotros sobre cómo se aprende y cómo se enseña una lengua extranjera. Y, en fin, cuál es el método ideal para hacerlo. Bueno, vamos a hablar, en esta hora que tenemos, vamos a hablar de transformaciones de los métodos de enseñanza, vamos a hablar de innovaciones metodológicas, actualidad de las propuestas metodológicas, perspectivas para el futuro, retos que tenemos como profesores de español. Este es un poquito el marco que va a centrar el debate. Y, bueno, quería comentar en la historia de la metodología de la enseñanza de idiomas son muchos los métodos que se han ido sucediendo a lo largo de los años desde mi punto de vista como una sucesión de oportunidades. Y, bueno, podríamos citar quizás los más extendidos o los más conocidos, el método de gramática-traducción, tuvimos después el método audio-oral, el enfoque, el nocio funcional, el método comunicativo, el método natural, la sugestopedia, el método de respuesta física total, la vía silenciosa, el enfoque léxico, el método de las mil palabras, el método cultural, el método integral, por nombrar solo algunos. O sea que parece que lo que venimos haciendo en los últimos 100 años es quitamos uno y ponemos otro. Se podría emplear aquella expresión ritual de sucesión que se conoce como la de el rey ha muerto, viva el rey. Los profesores podríamos estar en la plaza y gritar el método ha muerto, viva el método. Porque es que realmente a método muerto, método puesto. Esa parece que ha sido la realidad de los últimos años. Bueno, las experiencias prácticas y las aportaciones de otras disciplinas son las que han venido determinando o impulsando esta evolución metodológica. Quisiera, en primer lugar, daros la palabra a todos, en primer lugar a Neus, y pediros una pequeña reflexión acerca de la siguiente cuestión. Seguro que en vuestras aportaciones surgirán temas que después vamos a ir profundizando o tocando a lo largo del debate. Pero la cuestión sería, en primer término, en qué sentido se puede decir que hemos avanzado en los últimos años, hemos sabido aprovechar esas oportunidades que nos brindaba cada método y cuál es el método ideal para enseñar y aprender una lengua. Bueno, esta sería quizás la cuestión. Neus, ¿qué nos quieres decir sobre esto? Yo creo que lo que pasa es que el aprender y enseñar una lengua es algo muy complejo. Realmente, y tenemos que aceptar que sabemos muy poco sobre el tema. Realmente, ¿qué pasa en la caja negra de alguien que se acerca a una lengua extranjera y que va desarrollando su competencia? De eso sabemos muy poco. Realmente serán los neurocientíficos los que algún día nos lo expliquen. De momento, trabajamos en el mundo de las hipótesis. Y eso es peligroso, ha sido peligroso, porque lo nuestro se ha parecido más a las creencias de tipo ideológico o incluso religioso, si me permitís. Yo creo que esto es así. Por eso, mientras que en otras disciplinas el progreso es claro, es decir, en el tema de la odontología, los dentistas han progresado y sabemos que los implantes son mejores ahora que hace 10 años, ¿verdad que sí? En lo nuestro esto no está tan claro, porque no tenemos una base empírica todavía y nos seguimos moviendo en ese espacio difuso y peligroso de las creencias. Por suerte, de cada etapa sacamos cosas. Parece que son cosas que se van consensuando. Nadie discute hoy en día algo que se discutía. Las primeras veces que yo venía a Alemania y hablaba de comunicación en los 80, la gente nos tiraba tomates directamente. Cuando empezamos a hablar de tareas, la gente nos seguía tirando tomates. Ahora hablamos de enfoque léxico y nos siguen tirando tomates. Bueno, pero superados los tomates van quedando cosas de ahí. A mí no me gustaría verlo como un enfoque ecléctico. Los enfoques eclécticos son como los que dicen yo soy apolítico. Ecléctico no es nada. No es un enfoque ecléctico, creo, el que tenemos ahora, que estamos más abiertos, sino que hemos ido recogiendo cosas interesantes de todos los enfoques. Y además hemos reconocido algo importante y es que la investigación tiene que ser más tarde o más temprano nuestra base. Que hemos integrado la investigación en el aula. Hemos concebido que el profesor que hace investigación-acción tiene mucho que decir ahí. Hemos aprendido también que bebemos de muchas fuentes, que podemos beber de la lingüística, que podemos beber de la psicología, que sacamos cosas de la pragmática, que sacamos cosas de los enfoques culturales de la antropología. Es decir, que el profesor de lenguas que tiene esa tarea ingente y compleja, hoy sabe que tiene que beber de muchas fuentes. Durante muchos años solo bebía de las filologías o solo bebía de la lingüística. Ahora bebemos de muchas fuentes. Y eso me parece un gran paso. El paso, primero, no sabemos nada. Segundo, tenemos que no confiar ciegamente en ningún método ideal, porque todavía nos movemos en el ámbito de las creencias. Tercero, es el aula, es la investigación-acción la que nos va a dar las pistas de verdad. Y cuarto, estamos abiertos a cualquier novedad. Yo al menos me posiciono en este sentido. Muchas gracias. Continuamos entonces con José María. Sí, gracias. A mí me gustaría empezar diciendo que el método ideal no existe. O sea, no existe ni ha existido nunca. Sin embargo, todas las últimas aportaciones que hemos tenido en investigación, parte de la referencia en el aula, etcétera, etcétera, sobre todo con los trabajos de Kumara Badiberu, los dan, sin embargo, un marco, un marco teórico de referencia. Uno de los problemas que tenemos precisamente, yo creo, hasta hoy, es que lo que pasa en las aulas, el trabajo de las profesoras y los profesores, en realidad no siempre refleja el avance que hay en la teoría, en la investigación sobre la decisión de segundas lenguas, ni siquiera en, digamos, los mejores materiales que se han producido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que desgraciadamente tenemos todavía esa gran distancia entre, podríamos decirlo de una manera simplista, entre la teoría y la práctica. Es decir, que hemos avanzado, yo creo, mucho en cuanto a preguntarnos cómo se aprende, cómo se debería enseñar, por qué no es posible hablar de un método ideal, etcétera. Todo esto llega un poco más tarde, aunque llega, naturalmente, como tú decías, hace un momento hemos pasado en las aulas también por todas esas etapas, en las que hablar de tareas era una cosa exótica y actualmente es, por lo menos en contextos como el de Cervantes, es algo muy natural. Sin embargo, por otra parte, yo creo también que cada método ha aportado algo en su momento y a pesar de todo lo que podamos decir, la gente siempre ha aprendido los idiomas, siempre ha habido gente que aprende idiomas y siempre ha habido gente que por alguna razón u otra no va a aprender, etc. O sea, los resultados son más o menos los mismos. Yo creo que es una pena que una vez que se han ido sucediendo los métodos por razones ideológicas, porque cada método se proponía como el método ideal, la Biblia de así se aprende y no de otra manera y tal, como una doctrina y eso ha hecho que cuando pasábamos al nuevo rey entonces el anterior estaba muerto y enterrado y se acabó y así perdimos por ejemplo algunas ventajas. Ese método de gramática traducción que es el del siglo XIX y el más con el que Borges pretendía que había aprendido alemán por ejemplo, tenía ciertas orientaciones, claro, cosas que podríamos recuperar, por ejemplo, la atención a la lengua materna, un objetivo muy noble que era de aprender para leer buena literatura, etcétera, etcétera, no objetivos tan pragmáticos. Después, cuando pasamos al método audio-oral, esa concentración en la lengua hablada, esa preocupación por la pronunciación y sobre todo por la percepción, etcétera, me parece también muy muy importante y se perdió cuando entramos ya a los métodos más al enfoque comunicativo, cuando se decía bueno, a ver, la lengua hablada no es todo, etcétera, y también la lengua escrita, en fin, cuando ya no quería memorizar estructuras, etcétera, aclaro que ya no es un método, es un enfoque, ya empieza a dividirse todo, y bueno, depende de, en la práctica algunas veces algunas cosas se recuperaban, otras no, etcétera, pero creo que que es una de los asuntos pendientes que tenemos, en la práctica en realidad yo creo que efectivamente jamás hay que reivindicar esta idea de que la práctica es ecléctica y tal, no, la práctica es la práctica simplemente, entonces, no quiere decir que sea una mezcla de cosas dispersas, contradictorias, entre sí, sino, la práctica sin embargo, como lo demuestran varias autoras, sobre todo, Puma, Lava, Diveru, nunca ha existido un método aplicado de manera estricta en, ¿no?, en el aula, y por eso yo creo que, bueno, quedan, o sea, en el fondo hay muchas cosas que se han perdido, que deberíamos recuperar y, para terminar, digo, sí que hemos avanzado y mucho, pero sobre todo en la investigación, en la concepción de, en el diseño de materiales adecuados, etcétera, pero en la práctica ya las cosas dependen mucho del contexto socio, económico, político y cultural de que hablemos. ¿Puedo una pequeña matización? Yo diría que, sobre todo, como lo ha resumido muy bien el colega, hemos avanzado en la actitud, hemos avanzado en no tener una actitud dogmática, ¿verdad? No una actitud prescriptiva delante de las cosas. Y, por otra parte, quería barrer para casa y decir que, por razones profesionales, yo me muevo en varios colectivos que enseñan en varios idiomas. Conozco muy bien el colectivo de profesores de alemán, muy bien el colectivo de profesores de francés y lengua extranjera, el colectivo de inglés y lengua extranjera y yo diría que nuestro colectivo, el de profesores de España y lengua extranjera, tiene esa vertiente teórica, esa gran formación, tiene un nivel extraordinario, lo siento si parece un poco chauvinista, pero tiene un nivel extraordinario respecto a otros colectivos, no hay ese divorcio entre teoría y práctica. El profesorado de español es muy activo, experimenta, se informa, lee, se forma permanentemente y yo a veces realmente al estar en un congreso, un simposio, lo que sea, me impresiona el nivelazo, el nivel de los profesores de Cervantes, por supuesto, pero de todos los colectivos. Cosa que, lo siento, no se da en los que lo han inventado todo, que son los profesores de inglés y lengua extranjera, muy bien sabemos, nosotros hemos bebido de ahí, además, eso lo han inventado todo ellos. Sin embargo, ahí es el divorcio que tú comentabas, entre la teoría de la investigación en inglés y lengua extranjera y la práctica de los profesores es tremendo. Hay unas prácticas absolutamente tradicionales. Un ejemplo, y también barro por acaso hablando de mi sector, en el mundo las tareas, el enfoque por tareas, ¿quién se lo invento? Bueno, pues los australianos y algo en Hawái, algo en Estados Unidos, pero bueno, es algo que viene del mundo anglosajón. Pues los editores de inglés y lengua extranjera han quitado las tareas de sus métodos y de sus libros. No vais a encontrar libros de inglés enfoque por tareas porque eso no es suficientemente comercial. Lo han eliminado. Ahí hay un divorcio tremendo. Perdón que me he saltado a tu turno. No, no, por Dios, menos. Pero esto me encantaba mucho. Claro, claro. Esto tiene que ser un diálogo vivo. No hay problema. Muchas gracias. Y ahora, Miguel, Miguel, ¿qué toca? Pues a mí me va a tocar el papel de abogado del diablo porque, claro, ya habéis cogido todos los métodos, los habéis destripado y entonces yo voy a abogar por el enfoque de la psicología que también ahora mismo también es muy importante, la psicología diferencial y vamos a intentar dar un paso más allá y decir, bueno, vale, los métodos son y están ahí y siempre nos han venido bien algunas cosas de unos o de otros, pero en el fondo yo creo que la atención también hay que ponerla en el grupo y en un momento dado incluso en el alumno personalizado, ¿no? Entonces, yo soy de los que abogan de que todos hemos pasado por esto y hemos aprendido idiomas extranjeros y en algún momento siempre nos ha parecido que un entorno, pues, ha funcionado, no ha funcionado, el grupo ha funcionado, no ha funcionado, nos hemos preparado clases para unos grupos y en un grupo han funcionado, en otros no, independientemente del método en el que nos hayamos basado, ¿no? Entonces, yo siempre insisto mucho en que hay que centrarse a veces y es necesario en el alumno de una forma un poquito más personalizada y entonces, claro, hay diferentes estilos de aprendizaje, hay intereses personales, hay motivaciones, hay caracteres, que si es extroversión, introversión, todas estas variables que luego se juzgan a la hora de valorar qué bien o qué mal han llegado nuestras enseñanzas a los alumnos, pero sobre todo también desde el punto de vista de que estamos guiando, colaborando, contribuyendo y deberíamos de asumir ese rol de que no somos aquí también magos, ni tan malos ni tan buenos como para decir... Magos decía yo, somos magos. Como los que sentamos cátedra y decimos, este es mi método y así voy a trabajar porque ese método me puede funcionar muy bien con una persona pero con otra no. Entonces, yo creo que eso es muy importante que no lo perdamos nunca de vista y creo que como también decíais con el tema de investigación en el aula, los profesores de lenguas extranjeras, yo también conozco profesores de otras materias y sé que también lo hacen pero de alguna manera los de lenguas extranjeras somos muy autocríticos con nosotros mismos estamos siempre cuestionándonos nuestra forma de hacer las cosas sobre todo porque por ejemplo nos pasan ese tipo de cosas de que hay una clase que nos hemos preparado hemos dedicado ocho horas a preparar un proyecto o una tarea o lo que sea y con un grupo nos ha funcionado muy bien y luego de repente con otro no ha funcionado nada, ¿no? Entonces ahí entraríamos tú has hablado algo de sugestopedia de cómo motivar a los alumnos y cómo empatizar con ellos cómo promoverles su autoestima y no tocarles la fibra sensible y yo siempre abogo de que hay que buscar esos contextos facilitadores de que cada alumno de alguna forma en algún momento sienta una atención personalizada por parte del profesor porque eso es lo que de alguna manera le ayuda a crecer a sentirse más dirigido o más guiado dirigido quizás suena un poco fuerte más guiado en el aprendizaje y le sube su grado de autoestima de alguna manera le incrementa la motivación y como ahora también has tocado el tema de los neurólogos y del cerebro pues como hay que emocionarse para aprender que es lo que se lleva ahora desde las últimas cosas que se están diciendo que el cerebro necesita emocionarse para aprender pues tenemos que ser capaces de emocionar a nuestros alumnos a veces como grupo y a veces de forma más individual ¿no? entonces yo y los profesores también es verdad que solemos reflexionar mucho sobre nuestra práctica docente quiero ya has dicho también que los profesores de lenguas y los de español en concreto estamos muy bien formados pues fenomenal y una de las cosas es precisamente que reflexionamos mucho sobre nuestro quehacer diario de hecho hay muchas investigaciones sobre observaciones de clase grabaciones de clase aquí en Alemania hay una tradición muy grande de lo que son las hospitaciones de cuando vas a visitar a un compañero qué hace cómo lo hace cómo se ve todo eso desde fuera porque siempre desde fuera se sigue viendo la cosa de otra manera ¿no? y ahí creo que quien más y quien menos en las lenguas extranjeras todos somos si me lo permitís la expresión un poquito frikis de las lenguas extranjeras porque nos gusta mucho seguir aprendiendo lenguas extranjeras yo creo que quien más y quien menos y como decía aquel de los laboratorios Fitsa por otro motivo gimnasia mental la mejor gimnasia mental es durante toda la vida seguir aprendiendo un idioma extranjero ¿no? por aquello de agilizar la memoria las relaciones sintácticas como lo queráis pero en cualquier caso hay que tener esa capacidad de de observarse de criticarse de meterse en clase de compañeros de ver cómo se están haciendo las cosas y quedarse también desde el otro lado de la barrera y no perder nunca el punto de vista del alumno de cómo lo está percibiendo ese método esa actividad esa tarea ese enfoque comunicativo cómo se está percibiendo desde el otro lado en algún sitio he leído que habías dicho tú Neus que también como has dicho tantas cosas alguna tengo que decir de las que has dicho que no sabemos mucho de lo que hay que hacer pero sí de lo que no hay que hacer y esas son las típicas cosas que también se aprenden siempre muy bien cuando estás al otro lado de la barrera y dices así no porque lo estoy viendo que eso no es forma evidentemente depende del grupo depende del tipo de alumnado de los estilos de aprendizaje pero creo que como para redondear un poquito métodos y luego ya la perspectiva del alumno puede ser una buena introducción Muchas gracias ¿Puedo complementar algo que ha dicho Miguel? que me ha parecido interesantísimo lo que has dicho Miguel creo que por qué somos tan inquietos y tan críticos porque en nuestra disciplina como en una disciplina artística o en una disciplina deportiva está claro que no transmitimos contenidos no es yo sé lengua yo sé español y voy a transmitir en la cabeza voy a traspasar con explicaciones con un enfoque absolutamente centrado en el profesor o en los contenidos a mis alumnos eso lo sabemos que no es así yo no puedo enseñar a los alumnos español hablándoles del español nosotros tenemos que crear en el aula situaciones contextos donde se desarrollan las competencias y eso es un proceso que hace un alumno o sea somos gestores de grupos somos animadores de esas situaciones de esas experiencias de aprendizaje es como que pusiéramos simplemente el sustrato el proceso y ahí está muy claro tenemos que cuestionar la enseñanza tradicional porque en nuestra disciplina no hay otra no hay otra es como si un profesor de violín pretendiera que sus alumnos aprendieran a tocar el violín mirándole imposible ¿verdad? claro un profesor de idioma extranjero no puede pretender que escuchándole aprendan a hablar el idioma sino tiene que conseguir implicación personal en la acción en el idioma por eso somos críticos por eso somos hoy que mal lo he hecho yo siempre digo cuando sales de clase y dices todo profesor idioma no sé de todos los profesores pero creo que todos nosotros lo hacemos hoy me ha salido regular hoy que mal lo he hecho que clase fatal le he dado hoy y de vez en cuando dices wow hoy la clase wow me ha salido bien y suele coincidir ese tercer caso que salimos contentos y nos vamos a casa contentos el día que hemos hablado poco que hemos logrado hablar poco ¿verdad? que hemos cedido la palabra que hemos logrado que los alumnos se implicaran y usaran el idioma ¿no? me parece que en realidad en esa evolución metodológica lo que se ha producido es ese cambio en el foco ¿no? de de interés que ha pasado del objeto del objeto lo que es el objeto la lengua ha pasado a ser el sujeto ¿no? y con la evolución posterior del enfoque comunicativo y con el enfoque por tareas pasó a ser también aparte del sujeto los procesos de comunicación en la aula ¿no? de enseñar a aprender ¿no? ese ha sido un poco el recorrido ¿no? hablando del método comunicativo bueno se puede decir que la vigencia de todos los métodos no ha sido la misma es decir que algunos aunque se dice que la vida si tenemos en cuenta en los últimos 100 años la vida media de un método ha sido desde 8 años porque podemos decir que ha habido en los últimos 100 años quizás 12 14 métodos destacables ¿es un continuo ¿no? sí totalmente pero bueno si si hiciésemos ese cálculo así 8 años por método se podría decir que la vida del método comunicativo ha sido más larga que la de otros en comparación ¿no? incluyes el enfoque por tareas como una secuela como una evolución como una evolución como una evolución del método comunicativo entonces quería preguntaros ¿por qué os parece que ha sido así? ¿por qué hemos tenido tantos años de enseñanza comunicativa y si os parece que todavía sigue vigente? porque es de cajón la gente aprende lenguas para comunicarse y las lenguas son herramientas de comunicación o sea las dos bases las lenguas son sistemas que sirven para comunicarse y la gente va a aprender el idioma para comunicarse usándolo son obviedades son de cajón ¿cómo íbamos a cuestionar eso? sí yo creo que esa es la razón esencial y luego otra es que pasamos de métodos dogmáticos a un enfoque es decir que había mucha había una cierta apertura una cierta libertad se podía interpretar y practicar de diferentes maneras eso también trajo problemas técnicos consigo por ejemplo cuál es ahora el papel de la morfología de la gramática de la corrección fonética de ciertos aspectos lingüísticos etcétera lo que importa es comunicar y no la corrección es un asunto pendiente luego veremos ahora y ciertos métodos no los hemos vivido en español yo me formé mi primera formación fue en francés lengua extranjera en la época espantosa cuando la recuerdo con horror de las filminas y las había que ser un ingeniero para dar clase porque tenías que controlar unas filminas y al mismo tiempo darle al botón y la gente no podía leer nada estaba prohibido leer estaba prohibido ¿no? ¿compares de francés con ese método? ¿voy más de francés o alguna perversión de ese tipo sí nosotros no llegamos a pasar por esa etapa nunca en español en lengua extranjera no existe había una publicación de un tal de la profesora Rojo no sé si la recordáis pero que solo tuvo vida en Francia prácticamente pero no hemos llegado a pasar de épocas dogmáticas siempre hemos sido más flexibles creo ¿no? más incorporando cosas ¿no? Sí quizá también el gran éxito de la ciencia comunicativa con su evolución también en el enfoque por tareas puede haber sido pienso yo no sé si estáis de acuerdo el hecho de que por primera vez se trata de un método no excluyente o no tan excluyente como lo eran los anteriores sí sí que que da lugar también al estudio de los elementos formales al menos en la versión que hemos vivido en L exacto cuando ponemos esas etiquetas pensemos que en cada lengua se ha vivido de maneras distintas no ha excluido no ha excluido el contexto no ha excluido las otras destrezas en el método audio oral se promovía más las destrezas quizá la pronunciación se nos quedó en el tintero un poquito ¿no? sí hemos trabajado en él si hay que hacer autocrítica la pronunciación la hemos trabajado muy mal yo ya sabes Neus que ahí soy un defensor a ultranza que a mí me parece muy importante y siempre lo dije o sea me parece que fundamental es poderse comunicar y que te entiendan si luego eres muy correcto y no se te entiende pues vale andamos estás hablando de pronunciación ¿no? sí 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 no solo se te entiende sino que como la dimensión afectiva es tan importante en las lenguas un adulto sobre todo que habla una lengua extranjera con un nivel relativo de conocimiento siempre se siente diezmado siempre nos sentimos que no somos nosotros mismos que el que es gracioso en lengua materna no puede ser gracioso en lengua extranjera que el que es muy culto en lengua materna no lo puede demostrar en lengua extranjera que uno se infantiliza ¿no? si encima de infantilizarse sientes el sistema fonológico de la lengua que estás aprendiendo como un conjunto de piedras en tu boca yo creo que es un filtro afectivo muy potente no te deja monitorizar tus producciones porque es tan complicada esa R junto a una J pienso en los francófonos cuando intentan decir naranja que es un auténtico trauma yo creo que no deben comer naranjas ni comprarlas porque realmente un francés le ve sufriendo cuando le vea jajajajajajaj ¿no? entonces bueno eso hay que solucionarlo o cuando le presentas a un alemán a quitar ese filtro cuando le presentas a un alemán a un Enrique lo de la R detrás de la N es como horroroso tremendo ¿no? pero es verdad porque la pronunciación yo siempre digo es como esa parte del lenguaje que te toca un poco el alma de alguna manera te sientes ridículo pero también tienes que asumir el papel de que estás jugando otro rol ¿no? de que eres otra persona y esa es la parte también divertida que podemos quitarle hierro es una asignatura yo iría todavía mucho más lejos el problema no solamente es la pronunciación es decir la parte productiva sino el problema es también la percepción es el filtro ya no afectivo sino simplemente puramente fonológico distinguir entre arroz y ajos para un francés parece un chiste pero es difícil simplemente no oye la diferencia y entonces es una anécdota real a veces tenía un amigo que no sabía si hablábamos de arroz o de ajos ¿habláis de ajos? de arroz no de ajos y además todo con la sílaba tónica al final ese chiste aparte desde el principio del aprendizaje está toda la adquisición de la lengua no solamente de la pronunciación sino también de la de la monografía del léxico incluso de todo el sistema lingüístico está basado en una buena percepción claro que de alguna manera u otra conforme se avanza en la adquisición se va ajustando ese filtro y la gente termina difícilmente producimos aquello que no percibimos exactamente y entonces pero bueno igual digo o sea uno se puede contentar a veces con una pronunciación aproximativa hay algún tipo de aprendiente también que dice mira yo no sueño con hablar perfectamente con tener la pronunciación de un nativo pero el peligro está en la parte perceptiva es decir que sí que hay que entrenarse desde el principio del aprendizaje a distinguir entre entre los diferentes fonemas y yo creo que eso como tú decías no solamente se nos queda un tintero sino que o sea ha pasado como que por ahí desapercibido y yo no sé si lo tienes previsto después pero si también tenemos un lastre una cosa que arrastramos que nos ha frenado mucho es que en la definición de objetivos a pesar de que nos hayamos declarado super comunicativos impartidarios de una enseñanza orientada a alumnos etcétera etcétera la programación de contenidos sigue siendo morfosintáctica diría más la programación de contenidos está construida en todos los diseños curriculares en torno al sistema verbal no vamos a escuchar en los pasillos cuando dos profesores hablan y dicen tú por dónde vas yo voy por el petito perfecto sí o no por muy comunicativos o sea nadie va a decir tú por dónde vas yo estoy bueno estoy trabajando en hablar de experiencias pasadas no ¿habéis escuchado esto en algún pasillo? no si yo voy por el petito perfecto tú por dónde vas yo he empezado con el subjuntivo ok y eso es muy contradictorio muy contradictorio en nuestras prácticas porque en el fondo luego encajonamos todo el rey verbo lo domina todo y además lo domina de una manera absurda por ejemplo a mí es lo que me interesa más en este momento es el enfoque léxico volver a dar al léxico el importantísimo esencial central papel que tiene y ahí por ejemplo la confusión la confusión de que se trabajan como gramática cuestiones que son estrictamente léxicas o no plantearse que en la descripción de los tiempos verbales y del relato en particular el gran tema que nos da tanta guerra que es imperfecto indefinido y los que trabajamos o habéis trabajado en contextos germánicos pues mucho más es que no se puede explicar imperfecto indefinido sin atender de qué verbos estamos hablando son verbos estativos son verbos que describen o son verbos que expresan acciones damos una regla imperfecto indefinido para todos los verbos igual para era rubio que para salto por la ventana bueno es que es un tema no se puede explicar entonces ahí nos queda también nos queda todavía una gran asignatura que es de superar lo que yo llamo la verbalitis los profesores de francés tienen algunas obsesiones cada tribu tiene sus obsesiones los de francés tienen la de la pronunciación entonces están todo el día con el los de inglés tienen realmente están muy obsesionados con el tema del phrasal verbs todo esto los de alemán no pasan del de adidas hasta que no te sabes manejar con el artículo en alemán no puedes decir nada recuerdo yo me matriculé en un curso ingenuamente los profesores de idiomas somos muy malos alumnos entonces me matriculé en un curso intensivo en Múnich la única vez 15 días no he vuelto a una clase de alemán en lengua extranjera entonces mi profesora empezó a llenar la pizarra de palabras con su artículo y de pronto puso der Mund die Munde ¿no? ¿lo digo bien? der Mund die Munde y entonces yo que mi alemán de una semana levanté la manita y dijo Spanien ein ein Mund no quiero saber el plural de Mund por favor no lo quiero saber es mi primera semana de alemán ¿para qué tenía que aprender las lunas? es perverso ¿no? no pues te han obsesionado con la eternidad ¿no? y nosotros pues obsesionados con los verbos a lo mejor tendríamos que empezar a superarlo y tenemos que volver al léxico ya que hablas del léxico estamos hablando de actualidad metodológica ¿no? si hablamos del enfoque léxico pero parece como que el enfoque léxico ha atribuido el fracaso de o los posibles fracasos que hemos tenido en la enseñanza aprendizaje lo ha atribuido a la gramática y tengo incluso alguna cita Wilkins dice sin gramática poco se puede comunicar sin vocabulario nada el aprendizaje de la gramática tiene un límite esto es de Higueras García el aprendizaje de la gramática tiene un límite el del léxico nunca se da por finalizado tampoco en los nativos Lewis la principal diferencia entre los estudiantes de nivel intermedio y avanzado no está en la complicidad de la gramática sino en la cantidad de unidades léxicas disponibles que tienen en el lexicón mental no reconocer esto supone condenar a los estudiantes a un eterno nivel intermedio suscribo todo otra Cerbero y Pichardo la falta de dominio activo de vocabulario suele ocasionar más interrupciones bloqueos y malentendidos en la comunicación que el desconocimiento o falsa aplicación de reglas gramaticales ¿y Crashen? Crashen cuando los alumnos viajan no llevan consigo gramáticas sino diccionarios o sea que parece que el enfoque léxico carga contra la gramática ¿nos parece? no, no, no carga contra la gramática no, no, no para nada en absoluto lo que está diciendo el enfoque léxico es demos importancia a las dos cosas no nos centremos solo en la gramática porque la gramática es como si diéramos las reglas de montaje de piezas las reglas del juego sí pero ¿con qué piezas lo monto? es decir yo puedo esa construcción si no sé con qué se monta está clarísimo que la falta de fluidez la da la falta de léxico no la da la falta de gramática alguien en una conversación se interrumpe se atranca no puede seguir no se hace comprender por falta de léxico y no por falta de gramática eso es obvio incluso los nativos cuando no nos viene una palabra cuando no nos viene una palabra tengo la punta de la lengua y eso y por otra parte yo no creo que se hayan roto muchas negociaciones entre empresas ni muchas parejas por culpa del indicativo subjuntivo en cambio se pueden romper muchas relaciones por culpa del léxico muchas relaciones no es contradictorio creo que hay que volver a poner las cosas en su lugar y otra cosa ayer estuve dando un seminario precisamente sobre el enfoque léxico una cosa que al principio suena rara pero la puedo explicar creo sinceramente que el léxico es el marco es el contexto que permite el aprendizaje de la gramática no hay aprendizaje de la gramática sin que lo enmarque el léxico un ejemplo cuando uno de vuestros alumnos finalmente va de vacaciones a España y pide un café con leche es la primera vez que sale de su boca café con leche ¿qué ha aprendido? ha aprendido con pero ese con solo se puede aprender entre el café y la leche no se puede aprender con como si viniera el espíritu santo iluminado cuando alguien aprende a decir por ejemplo que tengas un buen viaje o que te vaya bien está aprendiendo el armazón la base que le va a permitir aprender todas esas construcciones con que iniciar y subjuntivo las independientes con subjuntivo que suelen ser pragmáticamente deseos y despedidas que te vaya bien que tengas suerte que lo paséis bien que te salga bien el examen son cierres de conversación pragmáticamente y estructuralmente independientes con subjuntivo bueno esas que son formulaicas prácticamente que son auténticos chunks y ahí casi incluye el léxico porque que te vaya bien es una palabra en realidad que te vaya bien es la base sobre la que vamos a construir el conocimiento dramático y lo que hemos hecho durante años en español los ingleses no no lo han hecho así los ingleses van de léxico a gramática y no de gramática a léxico nosotros que hemos ido de gramática a léxico lo que hemos hecho es damos un molde vacío damos la estructura y mira chicos rellénala con lo que quieras no va así el cerebro humano no va así el cerebro humano va creo yo de las ocurrencias particulares del encuentro con chance con segmentos de lengua claros contextualizables y con una intención perfectamente definida en esa situación de comunicación de eso va a la progresiva generalización de esa estructura mediante mecanismos de analogía de experimentación por parte de la luna a mí ese es la digamos el gran argumento para decir señores volvamos a atender al léxico nos hemos olvidado del léxico en qué momento nos olvidamos del léxico los primeros pocos de idiomas en la historia de la humanidad eran diccionarios los textos que tenemos hoy en día del siglo XIV eran diccionarios ¿qué notas toman los alumnos? cuando los alumnos tienen su libretica en clase estamos haciendo algo y ves que están anotando ¿qué anotan? los stichworte que decimos en alemán los puntos claves pero no anotan reglas no anotan chance anotan segmentos de lengua anotan expresiones anotan palabras claro porque lo saben muy bien es la intuición del concepto luego ya se le da forma ¿no? sí los ladrillitos necesitamos ladrillos para construir algo no solo cemento una imagen un poco rústica porque la ves a permitir la gramática al final ¿qué es? es la gamasa es el cemento la cola de pegar que nos permite armar producciones lingüísticas pero eso se arma con ladrillos y además si os digo en este momento os digo nosotros Star Bremen diálogo filmación el grosso de la comunicación ya ha pasado luego la gramática va a perfilar y va a decirnos si el perro ha mordido al niño o el niño ha mordido al perro que también es importante muy importante pero en realidad es la cola de pegar el pegamento y medio el pegamento que nos une las piezas pero la carga significativa va o sea que hay muchos argumentos para defender señores por favor ¿qué nos pasó el día que dejamos de atender al léxico? sí y por continuar también con otro asunto también de podríamos decir de actualidad en cuanto a metodología me gustaría volver a referirme a la era post-método a la que se refería José María en la primera reflexión porque bueno parece que estamos en un momento en el que se da un cierto distanciamiento de la idea de método y cuando se habla de la era post-método oímos cosas tales como que bueno el cambio es consustancial al ser humano como tú decías ningún método se da en estado puro hay que incorporar elementos de distintas perspectivas el post-método pretende ser un método no excluyente incluso se habla cuando se habla del post-método de una una suerte de método ecléctico una especie de eclecticismo razonado o eclecticismo sistemático y a mí me llama la atención mucho el uso de ese adjetivo eclecticismo sistemático porque desde cuando el eclecticismo es sistemático un poco raro es un uso chocante del adjetivo que quizá no sé os pregunto quizá busca una especie de justificación o de disculpación y no sé si es un uso demagógico del adjetivo no sé si es que la era post-método es en realidad una era anti-método si estamos en ese momento yo creo que sí yo creo que Kumara Badivelu lo dice muy bien en el primer artículo en el que en el que habló de estas diez estrategias macroestrategias y tal y tal y ahí hay una de las primeras bases dice no estamos con nuestros trabajos buscando un método alternativo sino una alternativa al método es decir el método no puede funcionar por la naturaleza de la práctica la práctica siempre es algo pero luego te da unas orientaciones muy claras es lo que yo es a lo que yo me refería cuando decía que esa brecha que hay entre los expertos los metodólogos como decíamos o como se dice más bien en francés pero bueno entre la gente que está investigando yo recuerdo que estaba en México en la universidad en proyectos de investigación en los que íbamos a observar el aula lo que hacían los profesores hablábamos después con ellos y tal y tal y bueno ahí me di cuenta que había que había dos problemas por los cuales surgía esta brecha primero que no teníamos la misma perspectiva claro pero tampoco la misma es un poco tonto decirlo así tan directamente pero la misma formación técnica es decir los mismos conceptos y tal o teórica no sé cómo decirlo y la otra es que los profesores se sentían ya de por sí con tareas suficientes para preparar su clase darla corregir etcétera etcétera y a nosotros nos pagaban por observar por ir y ver qué pasa aquí cómo sería mejor que funcionara y tal y tal entonces yo creo que siempre va a haber esta igual cuando esta autora dice claro pero volviendo volviendo a lo que decía Nuria el eclecticismo a mí a lo mejor es que tengo mala relación con esa palabra pero a mí algo ecléctico me parece como que no me acabo de pronunciar como lo he dicho antes como yo soy apolítico te van a gobernar igual o sea que si eres apolítico pues peor para ti no sabrás con qué se gastan tus dineros de los impuestos pero me parece que él no es nada ecléctico los trabajos de ese experto que no voy a pronunciar para hacer el ridículo cuando dice que las experiencias significativas las situaciones de uso tanto de procesamiento como de producción significativa de la lengua si son experiencias memorables son las que tienen mayor intensidad en la adquisición y en el aprendizaje ahí no es nada ecléctico de señores hagamos cosas significativas en clase señores expongamos a un input rico y pleno señores atendamos a lo consciente solo en aquellos problemas que crean una dificultad pero no sistemáticamente los mecanismos de la mente humana para procesar lengua y para aprender son mucho mucho más complejos que el análisis y descripción explícita que podemos hacer nosotros los profesores por lo tanto potenciemos todo eso no es nada ecléctico cuando dice centremos la enseñanza en el aprendiz y no en los contenidos no es nada ecléctico es lo que me refería yo antes o sea las 10 famosas me parece que son 10 ¿no? sí, sí, sí tenéis más fresco que yo de la verdad son los 10 mandamientos de los 10 mandamientos de como albergo esos 10 mandamientos que yo suscribo absolutamente son amplios son antidogmáticos pero son muy muy claros no dan lugar a dudas vamos dicen el profesor que vaya a clase con la idea de voy a explicar gramática y la voy a explicar y como decía ese profesor yo los pronombres ya los he dado ya los has dado se los han llevado a casa ¿qué han hecho con ellos? eso ya lo he dado ¿ah? no o esa idea de a mí esto me va bien es una frase que a mí se me ponen los pelos de punta cuando un profesor me dice es que a mí esto siempre me ha ido bien y siempre tengo ganas de decirle ya a tus alumnos claro es lo que yo me refería con lo de la experiencia no es un plus a veces la experiencia no es un plus a veces la experiencia es una rutina es una práctica no crítica y una práctica no reflexiva es comodidad atiborrar a nuestros alumnos con miles de frases amputadas a las que les falta el verbo conjugado para el sobretexto de practicar gramática ¿no? eso simplemente es hacerse la vida muy fácil como diseñador de materiales yo puedo hacer un libro de ejercicios en un fin de semana de 200 páginas si mi libro de ejercicios es el niño estar jardín hace una frase si da el tecleo no tecleo muy rápido pero 250 páginas de ejercicios de huecos yo te las hago en un fin de semana ¿vale? es decir que a veces la experiencia no es un plus es rutina y es falta de espíritu crítico y lo que estos trabajos denuncian es eso ¿no? sí es no entrar en debe haber por ahí en la cita algún problema de traducción que se ha colado como suele suceder yo tengo aquí el artículo original dice Kumara Vadivelo a ver si termino de aprenderlo que su enfoque no es precisamente no es ecléctico el eclecticismo dice puede generar en una pedagogía acrítica sin principios sin sistema etcétera porque los profesores sin una buena formación sin experiencia no son capaces de hacer lo que se supone que harían tomando lo mejor de cada método y tal y simplemente porque estamos aquí a partir de ahora en contra del método en cambio lo que es lo que el autor aquí pone en inglés principle pragmatism es decir un pragmatismo es difícil traducir ese principle o sea con principios con bases o sea la idea es simplemente ahora decir bueno no hay un método ideal no hay una técnica que funcione con todos los públicos de todos los contextos sino que vamos a a partir de la práctica hacia la teoría y entonces podemos llegar a macro estrategias y decir a ver lo que siempre podemos decir es que siempre hay que trabajar en contexto por ejemplo contextualizar el input precisamente no hacer esos huecos o poner frases que nadie usa etc trabajar con textos por ejemplo eso sería una macro estrategia etc etc y también de una manera no dogmática son macro estrategias que tú puedes adaptar modificar la idea es que después dentro de una macro estrategia el docente vaya a a crear sus micro estrategias y a aplicarlas en su punto de vista de interpretación ahora igual y a mí para mi gusto sigue siendo todavía un poco idealizado porque la realidad del aula y tal es todavía mucho más compleja incluso ahí pero yo creo que una macro estrategia así abierta pero volvería yo volvería a lo de la emoción y la motivación porque todo eso puede estar muy bien pero si luego no le llega al alumno de ninguna de las maneras y hay alumnos a los que le llega y otros a los que no y ahí es donde está la habilidad del profesor somos profesores de grupo ese es el gran reto somos animadores de grupo y en nuestra formación el punto más débil es ese nadie nos ha enseñado a manejar un grupo de 15 personas nadie nos ha enseñado a ser líderes positivos discretos dinamizadores de eso no hemos aprendido nada bueno tengo que estoy mirando el reloj pero me gustaría en dos minutos que nos quedan tratar un último punto que me parece muy importante y es el que hace referencia a la autonomía del profesor se habla mucho se ha hablado mucho de la autonomía del alumno y se ha hablado menos de la autonomía del profesor y es que cuando hablamos de metodología muchas veces confundimos lo que es la metodología que propone el currículo o que propone el manual con la metodología que aplica el profesor y yo me gustaría comentar es que os parece si a veces las restricciones académicas o administrativas que nos impone el currículo o que nos impone el manual si pueden ser un obstáculo para la enseñanza eficaz porque bueno no sé es una pregunta y ¿qué papel daríais a la intuición del profesor al sentido común a la improvisación al conocimiento tácito en fin a estos aspectos más allá de lo que es? Ahí la experiencia del profesor es la que juega un papel fundamental aunque hay gente que también nace con ello de serie y no hace falta que se lo pongan que se caigan en la pócima mágica y se la beba como Belix pero es lo que tú decías todo eso en el fondo es el gestor de la situación de aprendizaje el que tiene que estar con esa antena siempre puesta viendo cómo está llegando lo que quiere que llegue o cómo se está comportando el grupo y si hay un porcentaje que se están aislando que no se entienden que no les motiva te estoy mirando te estoy mirando efectivamente el contacto visual por ejemplo es fundamental no sé es que toda esa vertiente humana que hay detrás de todo método y de toda situación de aprendizaje a mí me parece que eso puede en un momento dado suplir todas todas todos los métodos poco efectivos todas las situaciones de aprendizaje complicadas todos los alumnos con los distintos estilos de aprendizaje si tú eres un buen gestor de personas pues entonces conseguirás llevarlos hacia adelante yo he dedicado toda mi vida a escribir material a diseñar materiales como sabéis y si me dais a elegir entre un buen profesor sensible que mira los ojos a sus alumnos con un material horroroso o lo contrario me quedo con él porque un buen profesor crea situaciones de aprendizaje a pesar de un material horrendo un mal profesor con un maravilloso material no es nada el material es una parte muy pequeña la dinámica del grupo es lo más importante y otra cosa que decir yo una frase que usa Ernesto Martín Beris que es mi compañero de diseño de materiales desde hace 33 años creo que hemos cumplido ahora juntos que es el enfoque por manías uno tiene que trabajar con enfoque por manías uno no puede adoptar un rol de profesor que no le va es como pedir a alguien que no que no es gracioso que sea gracioso ¿verdad? entonces uno tiene que haberse margen ¿no? y cada profesor su talante se acomode a una manera de trabajar y no no podemos imponerle a un profesor trabajar de una manera que a él no le sale ¿no? y por otra parte algo que a nosotros nos cuesta mucho desde el diseño de materiales y yo en algunos en algunos materiales que hemos escrito recientemente hemos sido algunos los conoceréis hemos sido muy sueltos en la concepción de la secuencia didáctica porque pensábamos de una manera un poco ilusoria que los profesores eran capaces de administrar ese material a su libre albedrío y los profesores nos han dicho nos gusta mucho el material pero por favor nos dirigís más ahora hemos hecho la nueva versión de un manual que es esencialmente la misma filosofía enfoque léxico aprendizaje centrado en el alumno etcétera micro tareas más que tareas gigantes trabajo de la gramática más en el procesamiento del input que en la producción mecánica de estructuras todo eso y que hemos hecho pues hemos hecho una ruta mucho más clara mucho más definida porque los profesores nos lo pedían claro si a ti te dan la ruta tú te la puedes saltar pero si no te dan la ruta es decir que bueno el profesor se mueve entre su autonomía y su libertad y que quiere que de alguna manera tener la guía bueno me encanta me encanta pero no podemos seguir porque estamos pasando ya del tiempo ¿qué te encanta? ¿qué te encanta? voy a hacerlo con una frase con una frase y pediros simplemente que la terminéis lo que lo que os quisiera pedir es que me dijerais cuál ha sido un descubrimiento un hallazgo un reconocimiento una comprobación una verificación algo algo una epifanía una revelación una revelación una revelación una revelación importante que hayáis tenido a lo largo de vuestra carrera un momento en que vosotros dijerais Eureka esto es así ahora lo veo no sé algo como el reconocimiento de una certeza o el reconocimiento de un error ¿cómo terminaríais la frase y después de muchos años dando clase me di cuenta de? pues mirad me vienes al hilo ya con tantos métodos y tantos yo diría cada maestrillo tiene su librillo y cada alumno su cuadernillo entonces esa sería la manera de decir están ahí el maestro le puede gustar esa hoja de ruta o puede gustarle menos pero en cualquier caso el alumno tiene su cuadernillo tenemos que acoplar una cosa a la otra y me tengo que cortar ¿no? porque yo le voy a pillar la idea a bueno ¿quieres? perdón yo termino diciendo que así como el método ideal no existe el profesor ideal tampoco existe aún cuando uno es perfeccionista y sueña con ser el mejor profesor y da todo lo que pueda el profesor no es el centro del aprendizaje ¿no? y entonces eso me recuerda yo me di cuenta en ciertos momentos de crisis y tal y me recuerda mucho la conversación con una amiga alemana que estaba en México y tenía muchos problemas culturales ¿no? no entendía bien la cortesía de los mexicanos y tal y decía empecé a solucionar los problemas cuando me di cuenta que no solamente yo tenía problemas con los mexicanos sino los mexicanos tenían problemas conmigo entonces yo me di cuenta también que aún si uno trata de ser el profesor ideal y dice yo tengo problemas con estos alumnos ellos también pueden tener problemas con el profesor y es triste pero el profesor ideal no existe gracias y Neus Epifanía si tuviera que poner un día un día y un momento un lugar he estado trabajando unos cuantos años en una ONG con alumnos subsaharianos y llegó el día de San Jordi que sabéis que en Cataluña es muy importante entonces yo sin ningún miedo que no me caracteriza profesionalmente en mí me llevé un poema de Antonio Machado a clase y como mis alumnos casi todos procedían de escuela coránica estaban muy acostumbrados a que la recitación y la memorización de textos formaba parte de sus estrategias y técnicas de aprendizaje decidimos que sea clase no si íbamos a aprender de memoria un sonito de Antonio Machado y hubo tal emoción se me paran los pelos todavía primero porque las imágenes desde África subsahariana eran clarísimas que el camino era la vida era clarísimo era una coincidencia brutal y aprendernos eso de memoria emocionándonos era el motor de todo o sea que ahí te robo la idea las emociones son el motor y el filtro de todo creemos como dice Antonio Horta experiencias memorables son las experiencias memorables las que anclan en la memoria y construyen finalmente la competencia bueno pues me habéis robado ya las ideas que quería comentar yo también me quedo me quedo con esa idea de importante de abandonar abandonar ese rol didáctico que tenemos y tomar aprovechar las oportunidades todas las que tengamos de adoptar ese rol de persona entre personas en clase y quizás por añadir otra otra cosa que yo entendí después de algún tiempo dando clases de que la calidad del aprendizaje depende mucho de cómo me siento con las propuestas didácticas que yo llevo a clase eso es como las relaciones de pareja bueno tenemos que terminar nada más me gustaría agradecer al público la atención que habéis prestado y agradeceros a todos la participación en esta mesa especialmente al Neus que ha venido de Barcelona para hablar con nosotros sobre cómo se aprende y cómo se enseña una lengua extranjera gracias muchas gracias muchas gracias gracias